¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos con Pedro Lafarga, quien nos va a platicar un poco de los lanzamientos que tiene Sony. Nos invitaron a una presentación en donde hay una cantidad exorbitante de productos. Pedro, platícanos desde los principales productos que están presentando en esta ocasión. Hoy día estamos lanzando o compartiendo con todos los invitados toda la grama de productos que estamos introduciendo en el mercado mexicano. Desde nuevas televisiones, nuevas cámaras, una nueva categoría de videojuegos que se llama Wonderbook, nueva tablet, nuevas computadoras de bio. O sea, la verdad, hoy es un día que estamos representando nuevas tecnologías y que es muy representativo de toda la gama de tecnologías y productos que Sony ofrece al mercado mexicano. Platícanos un poco de la televisión, que ahora es de 84 pulgadas. Es de 84 pulgadas, la Sony Bravia, de 84 pulgadas, de 4K, que es una tecnología nueva. Y tiene una resolución, una entilés, una calidad de imagen superior a cualquier televisión que existe en el mercado nacional. Y ahora se fusiona, o bueno, el nombre cambia de la tablet, ¿no? Ahora con lo de Xperia. Sí, dentro de la corporación Sony estamos unificando lo que es teléfonos móviles con tablets. Ya todo está bajo la misma organización. Y esa integración de la organización también refleja los productos. El producto, el teléfono antes que se llamaba Xperia, Sony Xperia. Ahora las tablets también se llaman Sony Tablets Xperia. Ok, y también lanzan un nuevo PlayStation 3 un poco todavía más delgado. ¿Cuándo llega a México? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué lo anuncian? ¿Qué es lo que sigue? Eso es como un preámbulo de que igual viene otro y con ahora las televisiones 4K igual el otro. Digo, son suposiciones mías porque a mí me gusta hacer eso. Igual ya viene con este nuevo aparato con una resolución 4K para sacarle provecho hasta de 84 pulgadas. No sé, ¿qué nos puedes decir? Bueno, el PlayStation 3 que ya vamos a lanzar este mes es el que llaman el PS3 Slim. Es un diseño más delgado con mayor capacidad de memoria. Aparte de eso no hay un cambio más allá de lo cosmético en la memoria. ¿En el precio también un poco? En el precio es el mismo precio, pero haremos promociones durante la temporada alta para estimular más la compra. Pero lo que es innovador de PlayStation es más el Wonderblock. Esa experiencia de realidad aumentada es un producto súper innovador y creo que es el producto que cualquier padre de hijos quiere regalar a sus hijos esta Navidad. Y ahora lanzan también un nuevo Xperia que es el T. ¿Para quién va dirigido y cuáles son las características principales de este nuevo smartphone? El nuevo Xperia T es una evolución natural de los productos que hoy tenemos en el mercado con mayor velocidad, con la mayor tecnología propia de Sony, porque ya es nuestra propia marca. La tecnología principalmente de fotografía, del control y de las tecnologías de nuestras cámaras digitales están integradas a los nuevos smartphones de Sony y creemos que van a ser bien decididos en el mercado mexicano. Y por último sacan al mercado, o bueno no sé cuándo lo lanzan, ahora lo están anunciando. Yo ya tuve la oportunidad ahí de picotearle, de la PC híbrida, que es como una tablet con un teclado deslizable. Esa, pues como para quién va, cuándo sale, como cuánto cuesta, como qué trae. Bueno, trae antes que nada el Windows 8, ¿no? Y por todas las tecnologías de la parte táctil de Windows 8, el Touch, hemos creado un producto que sirve tanto para la persona que quiere una notebook como la persona que quiere una tablet. Es un dúo en ese sentido y creo que el lanzamiento sería a finales de noviembre, no, perdón, en noviembre cuando ya se lanzan los segundos 8. Y por último, la Alpha 99, que es la top cámara que tiene en este momento, ¿para quién también va dirigido? Y como para qué funciona, para qué la quiero, yo bueno, yo sí la quiero, pero para qué la quiere la gente. No, la Alpha 99 es la máxima expresión de nuestra tecnología de fotografía. Es un modelo full frame, es el único modelo full frame que tiene la tecnología translucida, y el usuario principal va a ser los fotógrafos profesionales. Porque también toma video, ¿no? Toma video y tiene una velocidad, creo que la velocidad más rápida en el mercado. Ok, perfecto. Pues algo más que quieras agregar, ¿cuándo salen los productos? Más o menos todos salen antes de diciembre. Todos los productos salen antes de la temporada navideña. Vamos a traer nuevas tecnologías para el mercado nacional, y eso sirve para realmente posicionar o fortalecer el posicionamiento de Sony en el mercado americano. Perfecto, pues Pedro, muchísimas gracias, y nos estaremos viendo y espero que me presten productos para picotearles. Por supuesto que sí. Gracias.